No sé por qué hice eso, pero ya son las y media, quiero volver esto, no me pude poner bien super, es un gran día, se me dirán que es un Rickroll, me encantaría, pero esperamos que no, espero que esto no se trabe, y ya está el trailer de la miniatura. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, se cuente de semana, tres o cuatro, igual que dos links, a ver que se cuente. Espérate, espérate, mijo, espérate, 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 mi hijo, espérate, no está cargando. Espérense, uy se golpeo el nene, va. A la una, a las dos, y a las tres. ¿Qué haces? The Peter Parker Spider-Men We started getting some visitors From every universe What the fuck is this? It's tomorrow Hello Peter You're not Peter Parker I'm sorry, what was your name again? Doctor Otto Octavius He's in the prison What's your actual name? There are others out there If he doesn't know what it is His character I know a couple of magic words myself Starting with the word Please Please, Scooby-Doo this crap You're flying out into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry kid Yeah, me too Don't You're struggling You're struggling Have everything you want While the world tries to make you choose Sadman This is all my fault I can't save everyone The fight The fight That's going to be the end The fight That's going to be the end I don't know What's happening? They're starting to come through And I can't stop them I don't know I don't know I don't know Mucho mejor de lo que me esperaba Me encantó el trailer Ya sé que la película me encanta No me importa si aparecen ya los otros experimentos Es la película de Tom Holland Tom Holland mi faima favorito Sale Sandsman Se confirma ya Pink Doblin Es hermoso Que es William Dafoe Alfred Molina con Doctor Octopus Va a tener conversaciones con Peter Que le va a explicar también Como habían dicho los leaks Que era el Duende Verde que explicaba que ellos habían muerto Como dijo otro Sveng Que se murieron al interés de que era un Spiderman Pero entonces Lizard No tendría mucho sentido de parecer pero Va a ser una película muy épica Va a ser mis favoritos de Spiderman ¿Qué va a ser? Es la locura de esa película Ya solo con estos tres pedacitos De Strange Que no puede contener el hechizo De Octopull fusionas No sé cuál es el traje Ah no está miendo Del Goblin El traje nuevo Es una locura El traje negro está hermoso Que es el Upgrade Suit Al revés Acá Tupus nos confirma que realmente no sabe que es Peter Que ese no es Peter Parker Entonces me imagino que está muerto Pero está muy bonito Lo va a agarrar de lo más feo Que ese va a agarrar un Spiderman No tiene sentido de que ni lo Ahí se mira pues Ahí se mira Su punzada Como le dicen acá Pero es el mejor Spiderman Hecho y dicho Ah está muy bonita el trailer Si por Yo tuve el dinero que me acaba Me compraría todos los trajes Pero tengo mi favorito Que es el de Hong Kong Y Sí bueno entonces Ya con eso soy feliz Y sale JJ y Emison La pelea de Autostrada Contra Spiderman Va a estar buenísima Y va a agurrir me imagino En la primera media hora O primera hora No primera media hora Me parece Igual que Muchos de esos En la primera media hora Me lo imagino Después de las Pelea de las torres Con la Statua de la Libertad Va a ser una locura Yo creo que si se muere MG Es Lisa Buenísima otra vez Elisa brincando Acá va a estar los tres Acá va a pelear contra Sí va a estar los tres acá Pero se ve épico El hombre de arena Electro con rayos amarillos Se ve hermoso Las Tatuas de la Libertad Que dicen que es el escudo Capitán América Me imagino yo Que porque es un monumento A él Por eso me imagino Que es un plato No sé por qué Neto está acá Pero Se va a morir MJ Tal vez sí Espero que sí Me cabe encendidito Pero creo que se muere Pero Y acá Acá sí o sí Tienen que aparecer Los tres Spadermans Los otros dos Llegarán Pediendo cuentas a alguien Estaría Epiquísimo Pero bueno Esa fue mi reacción En un reto de nuevo Oye Entonces ya lo estarán viendo Espero que les haya gustado Dejen su me gusta Compartan este video Comenten que les parece el trailer Y nos vemos en el siguiente Adiós Y por cierto Este video no va a estar editado Así que Todos los errores Todo lo que haya pasado Lo van a ver Así lo subo de una Chau